Brasil es el país donde se han presentado más casos de Zika, por tanto es el más capacitado para presentar estudios sobre la posible transmisión de la enfermedad vía contacto sexual. Por tanto no hay que distraerse o descuidarse de manejar que es el mosquito el que contagia de esta epidemia, dice el director ejecutivo del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud, CIES. Nosotros no podemos quitar la atención y nuestra concentración en el vector, de momento lo único seguro que tenemos es que se transmite por el Aedes aegypti, que ya nos transmite otras dos enfermedades y que nos puede enredar la vida si nos trae una cuarta como es la fiebre amarilla. Entonces no quitemos la atención de lo que es el control vectorial, el control del vector, del gran responsable de esto que es el zancudo a Eedes aegypti, al cual hemos apoyado en su desarrollo, pongámosle así, al cual hemos acogido tan cariñosamente nuestros hogares y en nuestro ambiente. Hay que sacarlo de nuestro ambiente. Aclaró el posible contagio de mujeres embarazadas, las cuales aún se encuentran en estudios, pues no se ha dicho a ciencia cierta si es el zika quien ocasiona las malformaciones. No toda mujer embarazada que desarrolle el zika va a desarrollar malformaciones congénitas. Es baja, la probabilidad es baja.